El artista Vallenato Miguel Morales, quien hizo las delicias del público asistente más al concierto de aniversario de Barranca Bermeja, concedió declaraciones en las noticias previo a su presentación la noche del martes en la cancha de fútbol del barrio Primero de Mayo. Yo creo que la oportunidad de estar hoy aquí en Barranca Bermeja es una alegría más, traer mis canciones, traer mis éxitos y hoy pues estrenar uno de los temas que está en la nueva producción de Miguel Morales, que ya lo pueden descargar en el canal YouTube de Miguel Morales, Pasión. No me busqué más una canción que ya se desprende como éxito y hoy la vamos a estrenar aquí en Barranca Bermeja. Yo creo que el repertorio que traemos es muy lindo, el show que vamos a hacer, van a ver esa alegría, ese mismo entusiasmo de Miguel Morales, como siempre para sus seguidores y de verdad un orgullo estar acá en Barranca. El padre de Kalec y de los K. Morales mostró su complacencia por la nueva oportunidad de poder cantarle al exigente público de Barranca Bermeja. De verdad pues yo creo que se creó una dinastía y lo demostró mi hijo que en paz descanse, Kalec, en paz descanse. Y desde el cielo yo sé que mi hijo está orgulloso de su papá y de sus hermanos, los K. Morales, que hoy por hoy difunden pues ese legado de su papá, de su hermano, de esta dinastía Morales que continúa porque ya hasta los nietos comienzan a cantar. Recordó el artista, creador de Los Diablitos al lado de Omar Gélez y luego con Víctor Rey Reyes momentos de gloria de su carrera musical. ¿La trayectoria musical de Miguel Morales resurgió después de la novela o usted siente que sigue igual, siempre ha sido de la misma manera? Bueno, yo creo que hay una trayectoria musical de Miguel Morales, pero si te digo una cosa, que la novela nos disparó no a nivel nacional sino a nivel internacional. Esta novela ha sido vendida en muchos países y yo creo que eso ha influido de mantener más esta dinastía, de mantener más en el corazón y la mente de los seguidores de Kalec. Con su presentación inolvidable en el concierto de los 97 años de la ciudad, Miguel Morales demostró por qué es leyenda en el folclor vallenato. Acompáñame a darle vida a esta ilusión, acompáñame, acompáñame a donde la envidia no pueda venir por mí. Para ti, Pedro Severici, mi cariño y mi respeto. ¡Gracias!